¡Suscríbete! Que era como el último pinche rayito de esperanza, güey, porque me parece que más catesta empieza a tocar por esos años, ¿no? No sé, 2006, 2007, un pedo, no sé, ya unos años atrás, este, pero, pero, güey, no, no había como que, como que ese tipo de bandas, güey, que le fueran a refrescar la cara, ¿no, güey, al ska mexicano? Y más allá de eso, güey, bandas como clásicas chingonas, güey, como la misma Royal Club, pues ya estaban tocando a los secta core, güey, y la matatena ya no estaba tocando, y el panteón ya se había vuelto una banda de nicho, güey. Para mí el ska mexicano se muere y se acaba en el 2005, güey. Como que con el pánico latino, güey, cuando se separa, güey, es como, como, como la última esperanza, güey, que yo tenía, güey, en el ska mexicano, güey. ¿No? Y de ahí para adelante, güey, cada banda que ha salido, güey, cada banda que he dicho, güey, estos güey les, les hace falta, y no voy a hablar a nivel musical, güey, hay bandas que han ido mejorando muy cabrón, güey, hay bandas que son muy chidas, güey. Pero no era cuestión, con cuestión narrativa y discursiva, güey, para que me entiendan, pues lo narrativo, con lo narrativo me refiero literalmente a lo que están cantando, ¿no, güey? Y con lo discursivo me refiero a otras cuestiones como estéticas, políticas, pero no directamente asociadas con lo que dices, güey, sino más bien con tu performance, güey, con la estética, con tu forma de vestir, con el arte de tus discos, güey. O sea, terminaron siendo bandas bien mediocres, a mi punto de vista, güey, la gran mayoría de las bandas que nacen después del 2005. ¿Cuándo tú ves, güey, que esta madre no tiene futuro, güey, que nos vamos a quedar, güey, solo con esos pinches viejos recuerdos? Mira, güey, para empezar, yo considero que yo viví un revival, güey, del ska mexicano. Yo viví, güey, por ejemplo, para mí el disco de Panteón, El Ejército de Paz, ¿sí se llama así, güey? Creo. Sí, 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 sí. Que ya no tiene nada de lo que los hizo famosos, al menos en la banda que sigue al ska mexicano, güey. Pues los catapulta, güey, y jala, o sea, por mera inercia, arrastra otra vez a todas esas bandas que venían con ellos, güey. Y les da un impulso, güey, que les permite tocar dos, tres años más, güey, y de giras. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me tocó ver, revivir a la Nana Pancha, que hasta sacó disco en el 2012, güey. Acepta a Cor, güey, que anunció disco como cinco años y no terminó por nunca sacarlo, güey. Me tocó ver varios conciertos gracias a ese arrastre que tuvo Panteón Rococo, güey. O sea, la verdad, sí los considero como que... Yo considero que del 2010 al 2013 existió este Revival, ¿no? Porque, güey, yo inclusive me tocó ver a este... ¿Cómo se llaman estos, güey? Los de Envenena Mis Labios, güey. La Marrana Guaña. Sí, güey. La Parranda, güey. O sea... Me mama a mí la parranda. ¿No crean que estoy tirando mierda? No, no le estoy tirando mierda, me mama la parranda, güey. Aún así tengo que decir que cuando Diego Trejo, güey, canta, güey, cuando se va a Cometín, no sé si se sale y luego regresa y toca. Cometín canta la chingada, ¿eh? O sea, canta es feísimo, carnal. Te amo, güey. Sí, güey, ¿no? Pero, güey, cuando canta Diego Trejo era de qué asco, güey. ¿Quiénes son estos güeyes, no? Destruyendo sus propias canciones, güey, ¿no? Pero me mama la parranda, güey. Entiendo. Entiendo como que a toda esta banda, a la que no le gusta, güey, a los más turistas y todo, los entiendo, güey, pero me mama la parranda, güey. Y aparte esa pinche estética que traían en la última y nos vamos, güey, de Root Boy y todo, güey. Aunque eran la mamada, güey, era como de verga. Esta banda me late un chingo la parranda, güey. Sigue, sigue. Sí, y te digo, o sea, yo considero que sí, para mí, el ska mexicano, güey, el de la mata, no, güey, este ska, este, con esa receta, no, güey, que tenían las bandas. No estoy hablando ya de bandas como Melodicans, Cuatro Vientos, no, eso yo lo pongo muy aparte, güey, ¿no? A lo Nana Pancha, güey, a lo Panteón Rococo del 2008, güey, acá. Si quieres llamarles Cap Punk o como quieras, ¿no? O sea, para mí muere por completo, güey. Sí, quién sabe qué madres era, güey. Pero sí, este, para mí muere en el 2013, güey, ya de plano, así de que ya no hay... Por ejemplo, voy a rescatar algo que se me hizo como que el último estirón. El disco de La Tremenda Corte, colaboración con Juancho Escalari, güey, que se dio por meras circunstancias de que andaba acá de gira y todo esto. Es yo que lo traigo, güey, me parece que Manuel lo trae. Sí, sí, sí. Y Manuel lo trae. Sí, de hecho, ves que me tocó. Obviamente lo traes y aprovechas el viaje, güey, ¿no? Sí, me tocó a mí, por ejemplo, organizar el Toquina Campachuca, güey, de Juancho Escalari. Y, o sea, nos tocó, nos ofrecimos ahí un amigo y yo, güey, y estuvo bajo nosotros. Corrió a nuestro cargo toda la organización, güey. Pero bueno, yo siento que ese disco viene como que a rescatar las raíces, güey, porque sí son... Aparte, ¿no? Pues obviamente sabemos también el tamaño del letrista que es Juancho, güey. Sí. Pero a nivel musical, por ejemplo, yo siento que ahí ya no hay nada, güey, nada, nada. Mucho más avanzado, qué bueno que tocas el tema, qué bueno que tocas el tema del nivel de letrista que es Juancho, güey, porque es justo el ejemplo claro, güey, de lo que nunca se hizo, o casi nunca, porque sí se llevó a hacer, de lo que nunca se hizo, o casi nunca se hizo en el escala mexicano a nivel de letras, güey. Las letras de escala haría, güey, mezclando como que esa dureza cabrona y frontal, güey, y directa y políticamente combativa, güey, con cuestiones metafóricas y... ¿Cómo llamarle, güey? Y referencias a la cultura pop, güey, y referencias a otras cosas, y referencias a la música, güey. Esa, para mí, güey, es la... pues sí, güey, la receta, la combinación que debe de tener un gran escritor, ¿no?, de música, güey. Y es lo que aquí en México no se pudo hacer, ¿no? Sí, güey, de hecho, mira, hagamos un contrapunto, ¿no? Por ejemplo, rolas históricas o hechos históricos, ¿no?, o que hagan parte de un intento de rescatar un acervo histórico, ¿no? Por ejemplo, vodka revolution de Escalariac, ¿no?, que es la revolución de octubre, ¿no? Pero también enfocada en el vodka, ¿no?, güey, en la fiesta. Y yo pensé curiosamente, güey, yo pensé curiosamente en... Ajá. En maldita tu suerte, güey, que habla de Cuba, de la revolución cubana, de la contrarrevolución cubana, güey, y de Cuba como país y como nación, güey. Es como de verga, que es lo mismo, güey, de vodka revolution, güey. Es como de, no mames, qué buena rola, güey. Y aparte bien hecha, güey, y aparte bien tocada, y aparte bailable, güey, qué puta rolota, güey, ¿no? Y ahora sí, pon tu contraparte y luego yo a ver si se me ocurre alguna... Mira, la pensé desde el momento en que estábamos hablando de la capacidad letrista, ¿no? Y ahí también quiero que al final tú me digas si es parte de la audiencia o el compositor quien tiene la culpa de esto, ¿no? Por ejemplo, para mí Marcos Hall es la referencia, güey, a un suceso histórico que estaba en el pasado inmediato de esa canción, ¿no? Y tiene referencias, por ejemplo, a otros letristas revolucionarios. Bueno, letristas en comparación con lo que son Panteón, ¿no, güey? Sí, claro. A Carlos Puebla, Oscar Chávez, trata de ir a otros guerrilleros, güey, que sí son, porque son parte de la historia y que fundamentan a la guerrilla zapatista, ¿no? Zapatista. Jaramillo. Pero al final termina siendo, güey, porque caen las mismas muletillas de las que tú hablas, ¿no, güey? Y realmente no hay como que más que hasta la victoria siempre y hasta siempre y adelante, güey. O sea, eso es el resultado final, ¿no? Y pues lo que siempre dices, güey, eso es invailable, ¿no? Eso es este... Sí. ¿Qué haces con eso, no, güey? O sea, ¿qué haces? Otro clip con clickbait, güey. Panteón Rococó es invailable, güey. Es imposible de bailar, güey. Porque no mames, están totalmente en un tiempo diferente musicalmente hablando, güey. Las percusiones con el tiempo de la guitarra, güey, y la batería, güey. Están como que... Güey, estás escuchando dos canciones distintas, ves así. Panteón Rococó es invailable, güey. Todo Panteón Rococó, güey, es invailable, güey. Pero no es mamada, güey. Y esa también es la clave de su éxito en Europa, güey. Bueno, del mediano éxito que tienen, por ejemplo, en Alemania, güey. Sí, sí, sí. Es eso, güey. Que pues allá no hay ritmo, güey. La neta no tienen ritmo. Está bien, cabrón, para los alemanes ese pedo, ¿no, güey? Digo, les funcionó, güey. Su fórmula les funcionó. Y de cierto modo, güey, la neta a mí me gusta que se fusione la música, güey. Y también siento que sus intenciones estaban chinas, pero terminaron por querer hacer tanta mezcolanza que la cagaron, güey. O sea, que llegó un momento en el que ya no... Ya no era una fusión, güey. Ya... No sé, güey. Dijo bien raro. Ni siquiera... Por ejemplo, en canciones... Es la de Dime, güey, que tiene un intracá bien chido, güey, como de salsa, güey. Dime qué piensa él cuando lo ves, has pensado. Ajá, güey. Así es eso. Y después la recagan, güey. O sea, porque me ha empezado bien chido, güey. Y empiezan con este... Primero... Con este ritmo acá de salsa, ¿no, güey? Primero me di cuenta que soy una tía, güey, porque ya canto una canción y la aplaudo, güey. Dime qué piensa él. Soy una tía, para empezar. Claro. Luego, sí, güey. Justamente, a mí... Yo sí lo... Y siempre lo he dicho, güey. A mí no me gusta Pandeón Rococo, güey. Sé que a la gran mayoría de la gente que... Y por eso, güey. Son capaces de llenar... Que no se ha hecho su concierto hoy. No sé cuándo se vaya a hacer, güey. Pero Cuatro Foros All, güey. Es algo bien cabrón. Es la banda de ska mexicano con más arrastre en la historia del ska mexicano, ¿no, güey? O sea, no hay otra banda que tenga tal arrastre. A mí no me gusta Pandeón Rococo, güey. No me gusta para nada, güey. Entonces, eso sí lo tengo que decir, ¿no? De inicio. No me gustan sus letras. No me gusta su música. Rescato algunas canciones. Me mama cabronamente buscándote. Pero es un steady, güey. Y justo me late la fusión que hacen, güey. Que es como meter este tecladito más dub, güey. Que justo es como ya un máster de la canción, ¿no? Ellos mismos lo ponen ahí. Que es una versión dub, ¿no? Bueno, me gusta mucho buscándote. Y del Panteón, Panteón, Panteón. Me gusta un chingo esta noche, güey. Son como que de las pocas ruedas de Panteón Rococo que rescato, ¿no? Pero de ahí en fuera, incluido sus grandes éxitos, güey. Incluido la dosis perfecta, güey. Se me hace como bien difícil de escuchar. Se me hace bien difícil de bailar, güey. Pero de verdad me brinca algo. Yo tengo toque, güey. Soy obsesivo compulsivo, güey. Y de verdad me pongo la dosis perfecta con audífonos, güey. Y hay algo que me brinca, güey. Y me molesta. Tú sabes que los que somos obsesivos tenemos justo eso, ¿no? Una obsesión con los patrones, güey. En este caso, pues también la música siempre es un patrón rítmico, ¿no? Entonces, si hay algo que me parece chocante, güey, no me deja disfrutarlo, güey. Porque es como de, eso no va ahí, eso no va ahí, eso no va ahí. Y eso me pasa con Panteón Rococo, güey. Es como de, güey, hay algo, sobre todo en sus percusiones. Es como de, güey, esta percusión no va aquí, güey. No va aquí, no va en el mismo tiempo, güey. Y es que se me hace bien difícil, güey. No me gusta. Regreso a la letra y estoy completamente de acuerdo, güey. Una no, no este, no sabría si es culpa del grupo o es culpa del público. Me parece que es una letra bastante chafa. Pero regreso a que sí se pueden hacer letras buenas y regreso un poquito a la plática de la semana pasada, güey. Y yo te decía que para mí una gran canción de Ska Mexicano con contenido político es el manifiesto del pingüino asesino de Salón Victoria, güey. Para los que no la conozcan o no se acuerden, es esta que en el corito dice, yo quiero ser un disidente de lo que opina tanta gente. Jugar por poquito a la anarquía. Ah, yo quiero ser un disidente de lo que opina tanta gente. Jugar poquito a la anarquía. No sé, mandar a la fregada a la policía un pedacín. Y, pero, pero más allá del coro, o sea, la canción como tal, se me hace de verdad un manifiesto político bien interesante, güey, ¿no? Que era, que era como que jugar a esta cuestión de, si soy contra, pero qué tan contra soy. Y estoy contra todo. O si soy más de izquierda. O a lo mejor no. O a lo mejor nada más estoy contra el establishment. Mejor soy anarquista. Mejor siempre no. Y me parece un ejercicio bien chido desde el título, güey, ¿no? O sea, literal, ¿no? El pinche manifiesto del pingüino asesino que es una mamada. Y métele como esta vis cómica. Y métele como que más referencias, güey. Y es una gran canción, güey. Es una gran letra, güey, ¿no? Hablando de esa capacidad de componer, güey. Pero justo se sale, güey, de la fórmula, güey, que ya tenían todos trabajada. Que es justo esta fórmula, lo panteó en rococó, ¿no? A la ciudad de la esperanza. Y a la carencia, güey. Que son como letras muy reaccionarias, güey. De tan directas que quieren ser, güey. Pues pierden toda capacidad estética y poética, güey. Y son tan directas que, pues, no tienen calidad literaria. Y son canciones a la vez también tan planas, güey. Porque son temporales, güey. Porque, por ejemplo, la ciudad de la esperanza. Incluso la carencia, güey. Son canciones que reflejan un momento específico de la historia de la humanidad, güey. Y estamos avanzando en el desarrollo tecnológico, sobre todo. Tan rápido, güey. Que nuestras vidas están cambiando a un ritmo muy acelerado. Que hace que esas canciones ya no tengan ese enganche que en el momento tenían, güey. El día de hoy, güey. Porque, por ejemplo, la carencia, güey. Es una canción de un güey que ve en combis, güey. Y sé que un chingo de gente nos seguimos transportando en combi hoy en día, güey. Pero también para una gran parte de la población en México, el problema ya no es ese, güey. El problema ya es que en el Uber, güey. El del Uber. Hay aún una noticia de que el conductor de Uber se secuestró a una morrilla, ¿no? Entonces ya cambió la narrativa, güey. Sobre ciertos temas, güey. Si hoy en día sacamos una canción, güey. Que las hay, güey. Sobre todo en música urbana, güey. Donde hablemos de WhatsApp, donde hablemos de Instagram, güey. Güey. Estas son empresas que al rato, como cayó MySpace, van a caer, güey. Y entonces van a quedar sin una relevancia, güey. En el momento en el que las vuelvas a escuchar. Son canciones temporales, güey. Y eso pasa mucho con todas estas bandas, güey. Que hacían música para el momento, güey, ¿no? Para un momento histórico específico, güey. Pero que hoy ya no tienen ese enganche, güey. Y ya no tienen esa relevancia que tenían, güey. ¿Tú qué crees, güey? Que tengan que hacer, güey. Si es que queda algo que rescatar, güey. Para cambiar esa pinche mala... Pues sí, güey. Hasta mala reputación, podría decir, güey. Del escáfix mexicano a nivel discursivo. Es que, bueno, lo que es... A lo mejor suena fatalista, pero siento que las bandas ya más longevas no tienen ya una... No tienen para dónde... No tienen una capacidad para retroceder. No tienen ya, este... No se pueden reinventar. Ya cómo hacerlo, güey. Cómo cambiar. No, güey. Ya no está... Primero hablábamos del contexto actual y no les permite como que repensarse políticamente. Aparte que ya no están preocupados por ello, güey. Si en algún momento fueron honestos, y eso fue cuando, en su época de juventud, que realmente coincidían sus pensamientos con lo que cantaban, güey. Si es que en algún momento estuvo, güey. Segunda, ahorita no creo, güey. Por ejemplo, a personas que ya tienen una empresa, güey, que es su banda, no creo que les convenga perder lo poco que tienen, güey. Lo poco o mucho que tengan, no creo que lo arriesguen, por ejemplo, criticando al actual gobierno al que tanto apoyaron en sus campañas para que llegaran, ¿no, güey? Sí. Eso, y por ejemplo, pones el contexto de Antorcha llevando a las bandas que, pues sí, viven de eso, ¿no? O sea, no lo van a criticar nunca. Es como Molotov viniendo aquí a la feria de Pachuca, güey. Es una feria priista, es una feria de gobierno y demás. Obviamente que te van a decir, ah, maldito gobierno y demás. Pero nunca van a señalar a Omar Fallada, al gobernador, a este, a Osorio Chong, que está investigado, o sea, es una, es ese discurso repetitivo y soso, ¿no, güey? Y no lo van a cambiar a las nuevas, güey. La verdad, no sé si haya, ¿no? Hablo desde el desconocimiento, pero si hay, ojalá cambiaran esa manera tan simple de ver, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que seas una persona marginada, no quiere decir que estás limitada, ¿no? O sea, no, no por ello te vas a limitar a escribir tan sencillamente, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Si, si, este, tú, por ejemplo, güey, eres una persona marginada, ¿no? Te consideras marginado. Y eso no te limitó a salir de la, de, del sometimiento, ¿no, güey? O sea, no, no, no vas a replicar un discurso que no hace nada, güey, no cambia nada y no es subversivo, güey. Ya no es subversivo, si en algún momento lo fue, fue porque despertó conciencia hacia hasta ahí. Pero seguiste la evolución, siguió evolucionando, ¿no? Se quedó en eso y en rolitas románticas, en covers, güey. Digo, hay muchos covers que disfruto, güey, neta. Por ejemplo, el disco de, de, de los estrambóticos de covers, güey, me mama, ¿no? Está buenísimo. El de tu inspector me mama, güey, sí, güey. Otro, güey. Sí, güey, o sea. Pero, por, por ejemplo, güey, los estrambóticos siguen vigentes, güey, pero porque realmente nunca fueron una banda ska, güey, nunca fueron una banda dentro del movimiento. Sí, aparte, aparte, son la tropa loca, güey, ya va a ser mi ejemplo, güey, ya son mi muletilla, güey, son la tropa loca, güey. O sea, son la herida, güey. Los estrambóticos, a nivel comercial, siguen siendo la herida, güey. Y párale de contar, güey. Sí, güey, por ejemplo, este, una banda que sigue vendiéndose como ska es la tremenda corte y no tiene ningún éxito desde hace muchos años. Y nunca ha sido un, nunca ha sido un éxito comercial que yo creo que sea veneno, güey. Este, o tú sí sabes de algún otro éxito radial, güey, o, 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 así. Pues, pues, medianamente, medianamente tanto amor me marea, güey. Bueno, sí. Pero hablando de su otro disco, del disco, verga, güey, pues es que está difícil, güey, ¿no? Era veneno, tres patines, güey, y este, condenado a muerte, ¿no? Que en su momento, pero, pero hasta la radio era diferente, güey. O sea, la industria de medios en ese tiempo era diferente, güey. Porque te permitía llevar a la radio en ciertas cosas, claro, ¿no? Radioactivo, órbita reactor, güey, track 1320, güey. Y algunas radios locales, güey, de Nesa, de Iztapaluca, de Chalco, güey. Que es, obviamente, la zona que yo conozco, güey. Que medianamente te tocaban alguna canción como, como, este, condenado a muerte, güey. O tres patines, ¿no? Este, veneno, güey. Pero la radio, todavía te podías meter, güey, en ese momento, güey. Ahorita, si no es, güey, ya ni a reactor te puedes meter, güey, hablando de ska, güey, fuera de su programa de ska, güey. No te puedes meter a la programación de reactor, güey. O sea, es imposible que te toquen una canción ska, güey. Y si te la tocan, güey, te la van a tocar por una por cada diez veces que tocan una canción de rock o de rap de medianamente éxito en el underground, güey. O sea, no te van a tocar ska en esas estaciones, güey. Y en esos tiempos era diferente. Entonces, sí, era un éxito, pero un éxito bien limitado, también a fin de cuentas, güey. Y era un éxito que era permisible, güey. Ahorita ya ni eso, ¿no? Y es justo este pedo, ¿no? O sea, ¿cómo se podría una banda de ska mexicano, güey, volver a meter a un éxito medianamente comercial, güey? Una banda que no sea Panteón Rococó y que no sea Inspector, güey. Que no, quítalos a ellos, güey. Porque si sale Panteón con un disco nuevo, o incluso Inspector, que le fue, a mi punto de vista, le fue medio mal con el Oja en Blanco, se llama Página en Blanco, Oja en Blanco. Le fue como, no les fue tan chido, ¿no, güey? Pero fueron relevantes medianamente un par de canciones, ¿no, güey? Y si Panteón sacó un disco, güey, pues va a sacar un putazo, güey. Puede ser una mierda, güey. Una mierda de canciones como Viernes de Hueveo, que es una porquería de canciones, güey. Pero puede ser un éxito, güey, ¿no? Medianamente un éxito, güey. Quitando a Panteón y a Inspector, güey, podría y que tendría que hacer una banda de ska mexicano, güey, para volver a meterse como estas grandes ligas comerciales.